Buenas tardes a todos y comienzo. En el año 2011 se inauguró la cripta arqueológica ubicada en el solar del antiguo mercado de la encarnación, bajo la denominación de Antiquarium de Sevilla. Pasados diez años, disponemos de suficiente distancia temporal como para realizar un balance de su gestión. El solar del antiguo mercado de la encarnación pasó por un largo y complejo proceso de exploración para comprobar la viabilidad de un proyecto de aparcamiento, en los años 98-2003. En la llamada quinta fase de 2003, la Delegación Provincial de Cultura rechazó el proyecto tras los últimos hallazgos realizados. El acuerdo de la Comisión de Patrimonio instaba a la excavación completa de la superficie del solar, 7.000 metros cuadrados, y la musealización de los restos. La decisión se enmarca y daba sentido a la recomendación del Consejo de Europa relativa a la protección y puesta en valor del patrimonio arqueológico en el conjunto de las operaciones urbanísticas del ámbito urbano y rural de 1989. A este respecto, existen diferencias con otro escenario similar, como era el mercado de Triana, ya que éste ostentaba la condición de Vic por tratarse de un castillo. En sucesivas campañas y hasta 2010, se excavó el resto de la totalidad del solar hasta diferentes niveles, de acuerdo con las directrices de las cimentaciones del proyecto Metropol para Sol y de las orientaciones de la musealización. Como parte de estos trabajos, se extrajeron aquellos muros que estaban afectados por las potentes cimentaciones, retirándolos temporalmente para su posterior integración. Igualmente, se fueron extrayendo los pavimentos de interés que fueron apareciendo, dejando in situ, sin extraer, aquellos otros pavimentos que no fueron afectados por la obra civil y que fueron limpiados al final del proceso. El proyecto de musealización encargado a mí mismo por la colaboración del arquitecto Felipe Palomino tuvo la oportunidad de financiación que brindó el Plan E, fondos estatales de urgencia para activar el empleo con la cantidad asignada, nada despreciable, que se elevaba a casi un millón de euros. Esta cantidad no alcanzaba para la ejecución completa del plan museológico original, quedando el compromiso tácito de acabarlo en el tiempo. Se priorizaron las infraestructuras técnicas de modo que pudiera abrirse al público y se limitó la restauración de elementos y ámbitos arqueológicos y la dotación de recursos expositivos. El Antiquarium contempla dos espacios aledaños y complementarios, la sala de restos más la tienda, que también muestra restos arqueológicos, alcanzan una superficie de 3.300 metros cuadrados. Y la galería o sala multiusos, que comprende también los aseos y el acceso por calle e imagen, una superficie de 953 metros cuadrados. Los casi 3.000 metros cuadrados que restan hasta completar los 7.000 metros cuadrados del solar están ocupados por la calle inferior de accesos, que recoge longitudinalmente la cripta, de norte a sur, y un sector en el extremo norte para aparcamiento de los placeros. La idea de incorporar una sala multiuso surgió en el proyecto museológico al comprobar la escasez de restos arqueológicos en aquella zona, muy expoliada. El uso de ese espacio se dejaba abierto a la espera de decisiones del propio ayuntamiento, pudiendo funcionar como un espacio museístico complementario a los restos, dedicado a la historia de la ciudad en formato abierto o cerrado, o como espacio multiusos de gestión privada o pública y contenidos abiertos, tanto culturales como comerciales, presentación de productos, reuniones, cócteles de congresos, celebraciones, etc. El Antiquarium suponía para la ciudad dotarse finalmente de una cripta arqueológica de envergadura en el corazón de la ciudad histórica. Dentro de los valores de los restos expuestos, se pueden citar aspectos relativos a la amplitud y calidad perceptiva del conjunto. El conjunto acoge una extensa superficie despejada sin apenas apoyos, dispone de una gran altura, aun tratándose de una cripta, lo que ofrece una generosidad ambiental y una riqueza plástica asociada a la gran superficie. También permite la dotación de pasarelas por encima de los restos más dedicados sin problemas de cabezada. Registra un estado general de conservación muy aceptable para las estructuras, ofreciendo unidades funcionales completas o muy amplias, sin superposiciones de lecturas complejas, salvo excepciones. Incorpora vitrinas con piezas originales sobre podios que acompañan el recorrido, algo escaso en los espacios arqueológicos en cripta. Sobre los contenidos, dispone de una amplitud cronológica que abarca desde el siglo I d.C. hasta el siglo XIII. También ofrece una diversidad funcional, abarcando espacios productivos como la cetaria o factoría de salazones y el taller de lucernas y de vidrio, así como un conjunto extenso de arquitectura doméstica con casas del Alto Imperio, Bajo Imperio, Antigüedad Tardía y Periodo Almohade. Incluye una amplia diversidad cultural e ideológica, como son la urso romana, pagana, politeísta, la ciudad cristiana antigua y la madina musulmana. Existe una colección importante de bienes muebles destacando los pavimentos, pinturas, cerámicas, vidrios, etc. Acerca del lugar en que se encuentra, entendemos que la ubicación de la cripta es inmejorable dentro de la ciudad histórica de Sevilla al ubicarse en el centro comercial tradicional. Añade un hito patrimonial a otros existentes en el entorno que enriquecen el recorrido de zonas no coincidentes con el centro turístico formado por el conjunto de Catedral, Alcázares y Archivo de Indias, lo cual resulta estratégico para un mejor desarrollo del consumo turístico de la ciudad. Sea o no del gusto de cada uno, la presencia del conjunto monumental de las llamadas setas la asocia a un atractivo general para el visitante, movido por la curiosidad. El Antiquarium, como sabemos, constituye el llamado nivel cero de este conjunto con su puerta de acceso junto a la del mirador, recurso muy demandado por el visitante. El Antiquarium fue abierto al público en 2010 con una selección de pavimentos repuestos y algunos otros sin extraer. Las vitrinas no ofrecían material alguno. En cualquier caso, bueno fue culminar aquel hito con las estrechezas de calendario justo antes de las elecciones locales. Entonces, en las siguientes elecciones, entró un nuevo equipo de gobierno en la ciudad cuyo responsable de cultura, Benito Navarrete, quiso dar un paso más en la musealización completando el contenido de las vitrinas para lo que ideó un formato de exposición para llevarlo a cabo, titulada Roma Cuantafuit, Antiquarium de Sevilla. Como comisario, advertí al responsable que ese formato nos permitía usar las piezas durante un año como máximo al tratarse de un préstamo del museo y que el ayuntamiento no disponía de recursos, sobre todo de gestión, para llenar las vitrinas cada año con piezas diferentes, con lo que ello suponía seleccionar de acuerdo con unos contenidos coherentes, restaurar algunas, solicitar, retirar y reponer con los necesarios gastos de embalaje y transporte, aparte de seguros, etc. Nadie en el ayuntamiento conocía esa realidad administrativa que me cubo poner sobre la mesa y sugerir que el Antiquarium debía de inscribirse como colección museográfica de Andalucía, de acuerdo con la ley andaluza de museos para disponer de las piezas en plazos amplios. Gracias a que Benito Navarrete era persona de la cultura, entonces profesor titular de la complutense, se dio el paso para una inscripción que yo llevé a cabo también en una aventura administrativa compleja con la Consejería de Cultura, ya que no existían precedentes para la inscripción de lo que pretendíamos, la colección arqueológica municipal de Sevilla. Se trata de una colección muy amplia, parte de la cual estaba en depósito en el Museo Arqueológico de Sevilla. Desde 1943, parte en el Museo de Artes y Construcciones Populares, parte en la Torre de Don Fadrique, parte por algunos jardines de la ciudad, parte en el propio edificio central del ayuntamiento, también el monetario de Mateos Gago en el archivo municipal con más de 12.000 monedas, etc. A esa colección de bienes muebles le acompañábamos varios inmuebles de carácter arqueológico de propiedad municipal, como las columnas de mármoles o el propio Antiquarium. El trabajo fue ímprobo y una vez acabado resultó no ser idóneo, tras la reflexión que se desarrolló en la propia Consejería al respecto, la cual buscaba conseguir un modelo apropiado acorde con el contenido de la Ley 8.2007, Andaluza de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, que no dispone de reglamento de desarrollo, usando en su defecto el Reglamento de Creación de Museos y Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, decreto de 1995. Hubo que rehacer de nuevo el trabajo, mientras corría el tiempo para las piezas que ya estaban en las vitrinas. Se completó la propuesta de acuerdo con un plan museológico que ajustaba una serie de capítulos de la historia de la ciudad de Sevilla, vinculando sedes, donde se desarrollaban estos capítulos. Los bienes muebles para incluir en cada caso, dado que se pretendía adquirir la condición de colección museográfica de Andalucía, procederían tanto de la colección municipal como de las públicas, de acuerdo con el espíritu de la Ley de Museos. La cuestión más compleja fue presentar el plan de seguridad de los espacios que se propusieron en un principio. El Antiquarium y el Centro del Mudéjar y un plan institucional donde incluir un plantel de personal municipal responsable de los espacios, que salió con los mínimos y asociando un arqueólogo de la Gerencia de Urbanismo a esas responsabilidades a tiempo parcial. La inscripción fue conseguida en 2014 y gracias a ello se han podido perpetuar los objetos en las vitrinas hasta hoy, tanto en el Antiquarium como en el Centro del Mudéjar y el Centro de la Cerámica de Triana que se incorporó más adelante. Esta andadura ya refleja la carencia generalizada de modelos de gestión y de respuestas sólidas a las nuevas ideas y propuestas patrimoniales. Básicamente, el modo de operar es que se estira y adapta en lo posible el marco administrativo existente, lo cual es normal en un primer momento, pero una vez conseguido, no se desarrolla un diseño ajustado a las nuevas realidades, en este caso de gestión patrimonial, y ese es el problema. El modelo administrativo actual, no explícito en ningún lugar, queda como sigue. El Ayuntamiento, a través del ICAS, el Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla, genera una serie de contratos a empresas externas para el funcionamiento básico, seguridad, limpieza y el de azafatas guía. Estos contratos son adjudicaciones por concurso y para el de azafatas guía se les exige titulaciones superiores relacionadas con la historia y arqueología. Un contrato menor de mantenimiento de los visores de contenidos, aunque no ha sido continuo, careciendo largas temporadas de este servicio con los consiguientes perjuicios al usuario y a la propia imagen. Existe un funcionario responsable del antiquarium cambiante y en la actualidad se trata de un gestor cultural municipal cuya formación y dedicación tradicional es el mundo del teatro, no del ámbito patrimonial. Desde hace varios años se incrementó en un euro el precio de la entrada a los Reales Alcázares para incluir la visita del anticuario y destinar esa cantidad para el espacio museístico. Se trata de millones de euros en estos años pasados, anteriores a la COVID. De los que no existe transparencia en su destino, se habrán destinado a los gastos de vigilancia, limpieza y azafatas. Pero lo que es claro es que no se ha gastado nada en mantenimiento y conservación de los restos arqueológicos y mínimamente en sus instalaciones o en difusión. En cuanto al mantenimiento de los restos y de la información, ha habido contratos escasos y puntuales en estos 10 años para eliminación de vegetación y limpieza de pavimentos. La situación actual es de pérdida de vivacidad cromática de los mosaicos por acumulación de polvo, aumentada por la pérdida de focos de luz no repuestos. No ha habido acción alguna de protección de los pavimentos que se mantienen in situ, sin extraer, como el de la foto. Estos, como el que aparece en la imagen, muestran claras muestras de deterioro, proliferación de hongos debido a la humedad del suelo, destrucción de la conformación de las teselas en puntos concretos por desarrollo de pompas y pisado posterior. No existe protocolo alguno para el manejo de los restos y no existe control directo por parte de algún responsable cualificado para acciones puntuales, como el cambio de focos o el montaje y desmontaje de luces, sonido, etc., para la obra de teatros en el patio de la casa de las columnas. Ello conlleva un tránsito inadecuado por encima de los restos, observando esas roturas de bordes mosaicos, desprendimientos de las vidas en muro, pisado de mosaicos, etc. La falta de mantenimiento de los puntos de información táctiles ha generado la anulación de una gran parte de ellos y su retirada. No ha habido iniciativa alguna por revisar el contenido desde hace 10 años, tampoco por analizar los idiomas de interés que añadir a los existentes en los contenidos. Los focos que se funden, ya hemos comentado, no se reponen, disminuyendo la calidad ambiental. Se ha reeditado varias veces un pequeño políptico de mano en dos idiomas, siendo normal las épocas en las que no hay existencias. En cuanto al proyecto museológico inacabado, no ha habido indicio alguno de interés por conocer el estado de la musealización con respecto al proyecto completo final, original. No existe técnico ni político alguno que conozca el proyecto completo, su nivel de ejecución, sus carencias y sus necesidades. Tampoco ha habido contacto alguno por parte de la Delegación Territorial de Cultura para interesarse por el proyecto o las carencias que presenta en la actualidad. En cuanto a la explotación de los recursos del espacio, se han sucedido durante varios años iniciativas educativas para público escolar por parte del Servicio de Educación Municipal. Resultaron de enorme interés y fueron desarrolladas por técnicos que las propusieron y ejecutaron motu propio al contemplar las posibilidades que disponía el Antiquarium, pero no promedidas por el propio ICAS. Desde 2012, aproximadamente, se han realizado propuestas teatrales en el patio de la Casa de las Columnas con la obra Pilatos y otras más. Esta iniciativa, para unas 150 personas en cada representación, fue una propuesta privada con enorme éxito en cada una de las temporadas de cuaresma en que se ha ofrecido. Los problemas que deriva han sido expuestos y son perfectamente soslayables si se cuenta con protocolos de uso y control inexistentes. El ICAS ha venido usando la llamada galería o espacio polivalente en estos últimos años para desarrollar una multitud de iniciativas. Se trata de un espacio amplio con muchos recursos expositivos donde se han prodigado exposiciones por parte de colectivos, asociaciones, etc. El ICAS coordina el calendario para el uso del espacio, pero casi ninguna de esas iniciativas es suya, a excepción de algunas representaciones de libros o conferencias. El espacio diseñado para tienda no ha sido ocupado para ese fin, habiendo sido usado para el desarrollo de talleres educativos o alguna exposición de elementos. Aún cuando se pueden aportar más detalles, creo que queda suficiente demostrada la dificultad que muestra el ayuntamiento para desarrollar una gestión acorde con los valores y posibilidades de ese espacio. Los visitantes foráneos han de pagar para ver los restos, bien en la entrada a los reales a Alcázares o bien pagando in situ. Lógicamente, el espacio ha ido languideciendo paulatinamente, perdiendo el pulso que precisa. Una de las claves es que no dispone de personal especializado con funciones de conservador, que conozca el proyecto de musealización y de la colección museográfica, que son documentos básicos a partir de los que desarrollar su cometido específico, como profesional de la conservación y difusión de los bienes culturales. La acción política desde hace 40 años ha enfocado su énfasis hacia el proyecto, un documento propositivo de actuación con intenciones de resolver una carencia o aportar nuevas expectativas y con capacidad administrativa para generar recursos, con lo que ejecutarlo y generar rédito político. Pero una vez ejecutada la materialidad del proyecto, este devine en languidez cuando no abandono, porque no se ha pensado al mismo tiempo en la necesaria estructura de gestión para garantizar su viabilidad y desarrollo. Todo esto es revelador para desenmascarar el fracaso de la acción política que nos tienen sometido en gran parte de España, salvando en gran parte Cataluña y País Vasco comunidades de fuerte tradición burguesa que tienen en la gestión de los recursos uno de los fundamentos de su éxito como sociedad y su distancia con las demás. En el propio proyecto de la colección museográfica denominada... A ver, para atrás. Se ha saltado una. A ver, anterior. En el propio proyecto de la colección museográfica denominada Patrimonio Unispalense, se definía la base conceptual del carácter disperso de la implantación en diferentes sedes bajo una gestión acorde y que el modelo debería tener como referente el Museo de la Ciudad de Barcelona con decenios de buen hacer. De otro lado, tengo la clara percepción de la carencia absoluta de conocimiento de la problemática de los bienes culturales por parte de los responsables políticos y de los casos técnicos en gestión cultural existentes en la institución municipal. Este hecho y la carencia de interlocución con gente preparada, es decir, ignorancia absoluta, los ha llevado a entender que los restos arqueológicos son de naturaleza inerte y que el proyecto del Antiquarium les ha dado su solución y que su materialidad no necesita nada más. Así, la gestión actual se resume a que por un lado existen los restos como testimonio del pasado de la ciudad y en la galería las manifestaciones del presente de la ciudad viva, resultando algo política y socialmente atractivo. El caso del castigo de San Jorge en Triana sufre similares circunstancias. Podría parecer suficiente el defender una gestión que garantice la seguridad, la limpieza y el servicio de azafatas para controlar el acceso y servir de guía remunerado si se requiere. No es así, ya que todas esas acciones están encaminadas a disfrutar de un bien y ese bien no está atendido en otras necesidades de conservación y mantenimiento, enriquecimiento de sus contenidos y difusión de estos, desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos, etc. Ofrecí en 2015 al concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo un pequeño resumen sobre la situación entonces del Antiquarium. Uno de los problemas consistía en la situación irregular de los fondos arqueológicos de las excavaciones, incluyendo las cajas que contenían 30 mosaicos extraídos y restaurados en sectores en los bajos del aparcamiento de Arjona, en unas condiciones deplorables y accesibles a gente incontrolada al ser almacén de más cosas. Se indicaba el número de mosaicos que faltaba por poner, aparte de muchos otros elementos del proyecto, y una propuesta básica para acometer en varios años la reposición. Nada se hizo por parte municipal en varios años. Hace tres años, cansado, expresé mi deseo de denunciar la situación a uno de los técnicos arqueólogos de cultura y me recomendó que mejor escribiera mi queja razonada al Colegio de Doctores y Licenciados, donde podrían recoger ese escrito y llevarlo a la Comisión de Patrimonio, órgano institucional que debía asumirlo y elevarlo a la Gerencia. La iniciativa generó una buena respuesta, aunque parcial. La Gerencia de Urbanismo preparó un proyecto para revisar los embalajes y realizar un traslado y entrega de todos los materiales al centro de depósitos de la Consejería de Cultura. De ese modo se resolvía la situación irregular de aquellos materiales, evitando asumir mayores responsabilidades en caso de robo o daño. Se tardó tiempo, pero se ejecutó de manera ejemplar, aunque no se atendió a la otra parte del informe que dio en su momento al delegado y a la denuncia que hice al colegio relativa a la colocación de los mosaicos faltantes. En 2017 me invitaron a un congreso en Mérida titulado La arqueología urbana y las ciudades de Hispania romana, proyectos integrales de investigación, conservación y difusión para que llevaran la encarnación y recientemente publicado. Me sorprendió gratamente que incluyeran el caso de la encarnación como uno de los escasos proyectos integrales consolidados y que esa pudiera ser la percepción exterior. El título que llevé fue El proyecto arqueológico de la encarnación, Sevilla, del conflicto urbano al reto patrimonial e institucional, publicado recientemente. En ese foro ya exponía las carencias de gestión y de expectativas en el mismo sentido, de forma que se registrara esa intrahistoria crítica que rara vez llega a la literatura científica y sólo a veces a la prensa como única opción personal. Abundando en esta línea, entendí que podía insistir sobre el asunto en este congreso. En el tiempo transcurrido desde la convocatoria, ocurrió el feliz hallazgo del baño almohada del Bar Giralda y la explosión informativa que generó tras la publicación en el país. A raíz del éxito personal de la periodista y amiga Margot Molina, ésta me comentó que si tuviera cuestiones patrimoniales que creyera de interés, que se las dijera. Le insinué la situación de los mosaicos del Antiquarium que le gustó para trabajarlo. El resultado fue un estupendo artículo de denuncia en el país por parte de mi persona, elegido en conservador de hecho que ha mantenido su responsabilidad moral. El efecto ha sido inmediato, ya que se han puesto en contacto para pedirme con toda amabilidad las necesidades que considero para ofrecer un empuje hacia la finalización del proyecto, invirtiendo tanto desde el plan turístico como desde el ICAS. Parece, o espero, que vaya a ser verdad y en el plano que pueden observar el alcance de las obras necesarias de extracción y restauración de mosaicos, por un lado, de reposición de mosaicos ya extraídos en alto número, de necesario acondicionamiento de espacios y de renovación y ampliación de recursos informativos con un alcance económico cercano a los 500.000 euros. No sé si han reparado ustedes en qué ha sido a mí a quien han pedido la información y presupuesto. Ellos disponen de documentos completos del proyecto, pero no los conocen ni los usan. No disponen de la memoria activa que representa un conservador ni el marco de un modelo de gestión ajustado a DOC para este tipo de espacios culturales. Si no existiera ese conservador de hecho, las cajas de mosaico quedarían bien custodiadas en el centro de depósito, pero nadie las reclamaría, salvo algún investigador puntual. Puede que tras este último empujón, desde la denuncia en prensa y los gestos demostrados, se logra avanzar de modo importante en completar la visualización material y ajustar la información de los elementos expositivos. Pero si queda solo ahí, estaríamos ante otra edición del uso del proyecto como herramienta sanadora, pero seguiría cojo al carecer de un soporte de gestión adecuado. Lógicamente, espero que ese empuje sirva para redescubrir la riqueza del Antiquarium y que ello derive hacia la necesaria dotación de una estructura de gestión de este espacio museístico de carácter arqueológico. En esa estructura ha de haber conservadores del patrimonio que supervisen igualmente la cripta de San Jorge, centro de la cerámica y demás espacios y elementos que forman parte del proyecto de la colección museográfica, como son las columnas de callamármoles, cisternas romanas, baños de la reina Mora, etc. Modelos y ejemplos de gestión los hay en España, como para analizar sus experiencias positivas y negativas y poder dotar a esta ciudad de algo que incomprensiblemente no existe y sobre todo no se comprende que no exista. El resto arqueológico en el medio urbano supone una riqueza propia añadida al escenario histórico y vivo que ofrece la ciudad en la superficie, un recurso endógeno donde es tangible la autenticidad a la que debemos añadir la necesaria interpretación que demanda todo usuario ante lo fascinante pero a la vez inaccesible o inabordable desde nuestros conocimientos básicos que no incluyen la capacidad de lectura inmediata de la ruina sino mediata a través de los mediadores, educadores, historiadores y arqueólogos pero también creadores en el sentido amplio del término quienes tienen la capacidad de entresacar sugerencias y motivaciones del resto arqueológico como vehículo y escenario para proponer lecturas, extrapolaciones, intersecciones de orden diverso y para que cumpla esa función el resto arqueológico como categoría específica debido a la singularidad de su materialidad y potencialidad ha de ser gestionada de modo adecuado para ello la administración relacionada en este caso municipal ha de desarrollar estructuras de gestión apropiadas que garanticen la conservación y el enriquecimiento de los elementos propios por un lado y que vehiculen la dinamización del bien a las diferentes escalas que demanda la sociedad educativa creativa y turística pues nada ya he terminado en tiempo como podéis ver muchas gracias por escucharme